Yo sé que ustedes lo están esperando. Esta mujer acaba de publicar que el próximo 9 de noviembre la van a poder ver en el gran desfile que se llama Savage for Fenty. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es la marca de Rihanna. Es la marca de Rihanna, la gran cantante también de Barbados. Es espectacular. Hoy ustedes se van a morir con ese desfile porque además están las modelos más famosas del mundo y va a estar esta niña. ¡Eso! ¿Cómo, papi? Venga, ¿cómo? Viene acá uno. ¿Cómo, cómo? Estaba aburrido en la casa de Medina para la calle. ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Ojo, me agarran una bumbi nuevamente! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Sí, señor, papi! ¡Las protestas son en otro lado! ¡Aquí se busca la paz! ¡La paz, papi! ¡Eso! ¡Y en su cuello que se escucha! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡¿Qué es eso?! ¡La calle la manda más! ¡La manda más! ¡Bueno, chao! ¡Chao! ¡Chao, papi! ¡Gracias, carlito ya lo ha hecho! ¡Chao, papi! ¡Chao, papi! ¡Ya salió, ya salió! ¡Sigamos, sigamos, carlito! ¡Después me pago, tío! ¡Es que esta mujer no contó!